Recomiendan los pre-entrenos, sí, porque son psicoestimulantes, o sea, y de todos tipos. En verdad, si tienes que elegir alguno, casi todos los que están a venta así visibles, no andas medio-under, tienen los mismos componentes, porque para que los traigan acá, tienen que pasar por un protocolo curiado donde dicen, ya, cierta cantidad de cafeína, cierta cantidad de esto, cierta cantidad de aquello, todos son la misma buena. Gracias, Maxi. Así que cuando tengas que elegir un pre-entrenos, si lo compras en tienda, todos son iguales. Si lo compras medio-under, Facebook, Instagram, por ahí, puede que pille uno que son más fuertes. Por ejemplo, acá, en la infraestructura de Estados Unidos, está prohibido lo que es la yorvina y la fedrina. Traído de fuera, te puede inspirar con esas cosas. Y por ahí hay que tener cuidado, porque hay gente que les pega re fuerte esas weas. Es un chico estimulante. El tipo que despertáis como paquero, como medio cansado, te va perfecto y te acuerdas de dejar como prendido. Así que sí, sirve.